Bien, estamos de vuelta en barco de referencia. Hace tiempo que tú no hablas de marketing. Estás fuñando tú, mírame si tú me manejas un tema de interés nacional que le importe especialmente al consumidor. ¿Sabes qué? Una de las cosas que ustedes me han hecho economista. He tenido ahora que comenzarles el libro de economía. Pero no puedo hablar de tus raíces. Y aprenderme toda esa variable económica para poder compartir con ustedes internamente. Se te abre el pecho y no te pone la lectura. Sí, por eso a veces me quedo mejor afuera. Pero fíjate una cosa, tú sabes que ProConsumidor se reunió con los funcionarios del Salvador, del país del Salvador, para dotar temas sobre la publicidad engañoso. Entonces, yo siempre le he hecho alguna crítica, más que crítica, sugerencia a ProConsumidor, porque solamente uno a veces lo ve trabajando a finales de año, en Semana Santa, en Black Friday, y todos esos tres que tienen mucha incidencia económica en el país. Y todo eso está bien. Entonces, se valora. Entonces, cuando a estos países le piden que de alguna manera le ayuden para ver cómo se está controlando la publicidad engañosa en el país, a mí me ha llamado mucho la atención y por eso quise tratar este tema. Porque la publicidad engañosa, cuando tú ves, haces un análisis situacional de la publicidad en República Dominicana, tú te das cuenta de que realmente existe mucha publicidad engañosa. Y eso va en detrimento del consumidor y va en detrimento de la industria, porque en algún momento la gente se da cuenta de que lo está engañando, por alguna razón. Aquí hay muchísimas industrias y sectores, no voy a mencionar el nombre, pero cuando todas las imágenes quizás venden un producto que cuando tú lo ves, tú te vuelves loco, porque estás pensando que lo que tú vas a comprar es eso que te están presentando ahí, y de repente, cuando tú lo tienes, no es lo que te estaban vendiendo. Entonces, esa publicidad engañosa, que realmente, todo el que hace estrategia de marketing o estrategia, de alguna manera u otra, tiene que hacer este tipo de publicidad para poder vender los productos y servicios, pero tiene que estar acorde con la realidad, tiene que estar acorde con lo que usted está vendiendo. Usted vende un producto que es 100% naranja, tiene que vender 100% naranja, que cuando le hagan su análisis, sepan que lo que hay ahí es 100% naranja, y sin ningún acondicionador que pueda dañar la salud del consumidor. Y con eso no hago alusión a ningún tipo de producto, sino mencionando uno con ese ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de ProConsumidor, que también le sugiero, que pueda buscar dentro de ese amplio mercado que tiene, que en Estados Unidos se llama la Food and Drug America, que es la que tiene que ver con todos los requisitos para que las personas puedan vender un servicio, o puedan vender un servicio de un producto, de manera que tenga todas las características necesarias que ellos dicen que tienen al consumidor, y que sobre todo no afecte la salud. Pero, por ejemplo, aquí hay muchísimos ejemplos de uno de los, un investigador en Estados Unidos, que cuando va al cine a ver una película se da cuenta que hay una publicidad subliminal. La publicidad subliminal es una publicidad que se hace de manera engañosa para que la gente la perciba, y la necesidad de que es razonalmente que haya aceptado. Y no, que eso pasa rápidamente por el umbral del ojo, y hace que usted compre el producto. Estoy hablando de industrias de alto relieve que hacen ese tipo de engaños. Entonces, cuando uno ve un mercado, como el caso de la publicidad engañosa en la República Dominicana, que de hecho, sea de paso, han sometido algunas leyes, porque aquí todavía, y no se muestra si tú sabes quién controla ese tipo de actividad, quién es el responsable y quién es el que lo controla. Porque yo realmente vi una ley que estaba haciendo un escenador de La Vega, que sometió a este proyecto, pero que aún no ha sido, no lo ha puesto en práctica. Lo que significa que hay algunas instituciones, como el caso del Pro Consumidor, que ha asumido eso, que debería. No, aquí es el trabajo, ¿eh? que debería, pero en otros países no son ellos que tienen que ver con eso. Bueno, en el caso de industria y comercio, en el caso, por ejemplo, Bueno, pero lo que pasa es que industria y comercio, lo que pasa es que el consumidor... Pertenece a la industria y comercio. Exactamente. Pero no tiene legalmente establecido que deben controlar ese tipo de cosas. Por eso, aquí hubo una ley también que hizo un recandidato a la presidencia que también sometió un proyecto para poder controlar ese tipo de actividad que, dicho sea de paso, tiene mucha incidencia y todos los días se practica. Así que le ponga un ojo a eso, le sugiero eso. También la Junta Central Electoral, a pesar de que no tiene eso de la publicidad engañosa ni de la publicidad subliminal, pero sí quiere controlar la publicidad de los partidos políticos. Y eso tampoco, no es que no necesariamente le corresponda, pero no es quien debería controlar eso. Así que hay que poner un ojo a eso y sobre todo el mundo, y es lo que yo quisiera que se quede con este tipo de estrategias, que sobre todo los partidos políticos que son los que menos, en algunos casos, hacen mucha publicidad engañosa porque ponen una imagen a veces de un muchachito cuando tienen 60 años. Entonces, hacen un tipo de publicidad engañosa. Así que también deben controlar todo esto. Si es por las vallas y los afiches, todos son artistas de cine. No, no, oye. No, tú debes de ser que un mono. Entonces, cuando lleguen al lugar, andan buscando al candidato y no lo encuentran. ¡Un viejo! Oye, andan buscando y no lo encuentran. Y cuando viene a ver que está más bonito, que está muy investido, dije, el primer candidato aquí, no, pero no es ese. Así que miren, la publicidad engañosa no es recomendable. Haga publicidad con lo que usted va a vender. Ok. No importa cómo lo hagan. Mira, tú sabes que se está discutiendo en esta semana un aumento salarial. La vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Circe Almanzar, ha dicho que, aunque la inflación está impactando en los salarios, hay que tener mucho cuidado con el tipo de aumento que se realice. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta de que la inflación ha generado una merma o ha provocado una merma en el poder adquisitivo de la gente. Eso no lo podemos negar. Lo que sí tenemos es que saber que hay que ser cautelosos a la hora de incrementar los salarios para no afectar las pequeñas y las microempresas, pero sobre todo para no provocar mayores niveles de inflación. Bueno, la verdad que siempre es un dilema eso. Todos los años. Es un dilema y la verdad es que tanto la familia dominicana, el empleado dominicano y el propio empleador dominicano han pasado unos dos años y medio de mucha incertidumbre provocado por lo que todo el mundo sabe, la pandemia que provocó el cierre de la economía mundial. En eso se duró un año y pico y luego cuando se estaba abriendo la economía y se auguraba una recuperación importante de la actividad económica ha aparecido esta guerra que también ha creado un alto nivel de nerviosismo a nivel mundial en todos los mercados y esto y esto ha provocado una inflación entonces también en la época de inflación planificaron es fácil las ventas se caen la economía está creciendo por las políticas monetarias que han tenido que implementar todos los gobiernos el desempleo es incrementado la capacidad de compra el poder de compra de las personas han caído producto de la inflación acumulada que de manera particular la República Dominicana supera el 20% en los últimos dos años y medio y entonces ese es un problema un verdadero problema entonces se necesita una discusión seria una discusión seria sobre cuál sería el aumento adecuado del salario del dominicano sin que esto afecte las empresas sin que esto provoque desempleo sin que esto ponga en dificultad en más dificultad a las empresas entonces la verdad es que hay un escenario bastante complejo y se necesita que haya una discusión honesta tanto de parte de los empleadores de parte de los trabajadores y de manera muy particular de parte del gobierno que en ese triálogo tripartito actúa como moderador entre dos fuerzas como dirían los marxistas históricamente naturalmente antagónicas el trabajador y el empleador porque el empleador siempre quiere que el trabajador trabaje más y gane menos y el trabajador quiere trabajar menos y ganar más y ahí se crea ese punto de equilibrio entre horas de trabajo y salario pero lo importante es que se llegue que se deje de percibir al trabajador y al empleador como dos entes antagónicos sino dos entes armónicos amigos que ambos coadyuvan al crecimiento y la prosperidad del país y en consecuencia ambos necesitan sentir la prosperidad el empresario de su inversión de arriesgarse invertir y el trabajador por poner su fuerza de trabajo al servicio de el desarrollo de las empresas y en consecuencia del crecimiento económico del país se van a poner de acuerdo ambos quieren que tener desarrollo ambos quieren que la empresa se desarrolle los empresarios tienen que crecer para poder hacer una gran inversión sobre todo inversiones en la capacidad humana eso siempre esas tres patas se van a poner de acuerdo tanto el empleador el trabajador y el gobierno los tres se van a poner de acuerdo bueno en otra historia el ministro de industria y comercio afirma que están superando los problemas de cadena de distribución internacional para estabilizar los precios de los artículos de consumo el ministro de industria y comercio de América está reunido en un hotel del país para poder buscar algunas soluciones a toda esta cadena de distribución y eso de manera se va a poner de manera muy importante el país bueno precisamente una de las razones por la que la economía mundial estaba teniendo serias dificultades es porque se había roto la cadena de distribución a nivel mundial recuerda que el frete marítimo se paralizó y que eso provocó también que muchas industrias dejaran de producir y que además por ejemplo de manera particular el costo marítimo el flete el flete marítimo esa industria es bastante costosa y entonces un barco que cada vez que se mueve un barco eso gigantesco de carga cada vez que se mueve implica millones de pesos pero muchos y solamente vale la pena que se mueva del puerto y la mercancía que va a trasladar termina costeando los gastos los costos y por supuesto le deja beneficios entonces como la economía se había paralizado entonces prácticamente se desactivó la cadena de distribución hay otras empresas y mucho más en 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 esos países desarrollados que al final del camino son los que mueven la economía porque por ejemplo la economía dominicana no significa un 0.001% de la de la actividad económica mundial cuando hablamos de China Estados Unidos los países más desarrollados de la Unión Europea Inglaterra los países más desarrollados de Asia China la India Japón los los tigres asiáticos Alemania Francia etcétera etcétera tienen modelos económicos sofisticados complejos caros también que también cuando mueven ese tipo de maquinaria de tecnología son caras y solo vale la pena movilizarlas si va a haber rentabilidad entonces todo eso incluso hay hasta expertos y técnicos y profesionales importantes de empresas de esas que viven en otros países que se quedaron sin empleo que se fueron para sus países bueno rearmar toda esa dinámica de distribución de esa cadena de distribución reactivar todos esos conceptos de producción industrial y tecnológica no es humay es bastante difícil es bastante caro y es bastante complejo entonces en todo ese proceso pues la economía mundial sufrió incluyendo la república dominicana incluso la república dominicana que es una economía de mediano crecimiento que tiene un modelo económico nada sofisticado habrá una que otra empresas que tienen algún avance en materia tecnológica pero pero en sentido general la economía es una es una economía prácticamente primaria de servicios y de producción agrícola sin sin la aplicación de la tecnología de vanguardia aún así en la economía como nosotros reestablecer reestablecer esa cadena de distribución es un problema incluso de acuerdo al ministerio de agricultura que no que tiene cierto nivel de verdad lo que le están diciendo no todo la la propia cadena de distribución de los productos agrícolas se han visto afectados y incluso adelantaron que van a trabajar en eso de ahí ver como se restablece ya en un 100% la cadena de distribución pero además ver como en esa cadena se pueden eliminar uno que otro de los factores que están provocando que la cadena de distribución de la República Dominicana sea bastante cara y que por eso un producto que fácilmente del campo sale a 10 pesos aquí termina vendiéndose a 100 hay que tratar de buscar la manera de que algo que sale del campo a 100 pesos a 10 pesos aquí se vende a 30 no a 100 y cuidado si menos porque mira uno de los del impacto que va a tener que tiene esta reunión es precisamente esa reducción de precio acortando todo eso que tú decías a nivel de transatlántico de que un flete fácilmente estaba entre los 18 a 20 mil dólares a veces ni siquiera era el producto que tú traías sino nada más el flete no importaba lo que tú trajeras ahí entonces cuando tú le sumas el flete al precio del producto que tú traes eso te incrementaba el precio exageradamente y eso cuando le llega al consumidor automáticamente lo que hace es que baja la demanda porque la gente no va a poder comprar un precio tan exagerado que fue lo que pasó en el sector y oye lo siguiente oye lo siguiente era las empresas marítimas que querían venir a América Latina era casi una motivación te voy a pagar 25 sí claro fue por esa condición menos te voy a pagar el doble para que vengas porque no querían venir porque es un asunto de que no hay mucha actividad económica porque por ejemplo una empresa naviera que está instalada en China en Inglaterra en el lejano en la parte más recóndida de la Unión Europea más lejana de aquí hacer que venga para acá por la simple distancia eso implica unos costos tremendos entonces si no había la suficiente mercancía pues no valía la pena dar un viaje aquí por una chilata entonces para motivarte la que quería que no eran todas prácticamente triplicaron y cuadriplicaron el precio eso que tú decías a veces de los productos que están en el campo que a veces yo no sé dónde que está el aumento del precio y un producto del campo que yo conozco que cuestan ajíes tomate entre otros que tú lo encuentras a 12 pesos a 8 pesos y a veces hasta 5 y que de repente ese traslado a la ciudad yo no sé dónde que se pierde en la cadena de distribución dónde que hay tanta inversión que suben de ese precio a 80 a 100 no que la compra 10 este se quiere ganar un 400% y la vende a 50 este es el camión el camión se quiere ganar un 300% y se la vende a 80 al mercado entonces el supermercado o al mercado el colmado tú vas el detallista va a comprar en el mercado al mercado el colmado en el mercado se la venden a 80 y este tiene ganar aunque sea 20 pesos y ese la vende a 100 y así sucesivamente entonces hay que buscar la manera de que se rompa esa cadena de distribución que además es muy larga hay que acortarla que haya menos intermediarios para que llegue si se quiere que nada más hayan dos no yo creo que hay que establecer una política de precios aunque vaya el camión allá ese producto no puede pasar de X cantidad porque la producción le dice los costos de producción dicen que salen en 12 pesos no es verdad que el que lo vende más para adelante tiene que ganar más que el que lo produce eso se le puede poner un 30 un 20 un 10 lo que sea algo que hay una política que vaya dirigida a controlar los precios desde el productor hasta llegar al consumo eso es bastante complejo en una economía de mercado y capitalista y un país democrático liberal pero bueno se pueden hacer acuerdos es un acuerdo es que en todos los países se actúa un estudio que haga de manera muy particular el ministerio de agricultura y el ministerio de industria y comercio pueden actuar de manera mancomunada para ver cómo se logra un acuerdo en todos los componentes intermediarios en esa cadena de distribución de manera tal que se pueda lograr que los precios sean más asequibles al consumidor final vamos a la pausa a la vuelta volvemos con el último bloque de marco de referencia